Amigas y amigos quesaltecas y quesaltecos, les saluda Luis Grijalva, su alcalde 2016-2020. Para mí es un gran gusto saludarles y desear de todo corazón que sus propósitos y metas para este año los puedan cumplir. Pidámosle juntos a nuestro Señor, nuestro Criador, para que todos aquellos deseos que tenemos podamos nosotros cumplirlos. Los invito para que nos unamos y que juntos transformemos Quetzaltenango. Les deseo un feliz año. ¡Gracias!